Hoy comienza una nueva sección informativa en el nuevo siglo. Y no va a ser nada de cocina, política, economía. Este espacio va a ser un espacio agradable, tranquilo y entretenido, en el que vamos a hablar de historia. Bueno, 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 pero nada de aburrirse. Sé que a muchos de ustedes les encanta la historia, y más si es la de nuestro país. Y a los que no, únanse, nos enteraremos de cosas muy interesantes que quizá no sabían. República Creole hará un recorrido sobre los años que comprende en 1781, cuando fueron las primeras manifestaciones rebeldes, hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830. Alrededor de medio siglo será documentado en este nuevo espacio audiovisual. En este primer capítulo hablaremos sobre los personajes más importantes en este periodo independentista. Sobre ellos mucho se habla, pero poco se sabe. La primera de ellas es una mujer. ¿Cómo es la bola? Es la líder de los comuneros, Manuela Beltrán. Esta mujer de ascendencia española y nacida en la provincia del Socorro fue quien lideró la Revuelta de los Comuneros. La Revuelta de los Comuneros fue una manifestación del pueblo hacia varias reformas fiscales y económicas en donde se aumentaron los impuestos de algunos alimentos y además se restringió el cultivo del tabaco. Varios comerciantes, agricultores y otras personas pudientes de la época apoyaron a Manuela Beltrán y lograron las capitulaciones de Zipaquirá. Que a decir verdad, no era más que un consuelo de tontos mientras llegaban las tropas desde Cartagena. Manuela Beltrán, con 57 años de edad, empezó esta rebelión el 16 de marzo de 1781 y con su grito, viva el rey y muera el mal gobierno, llegó a todos los rincones de Nueva Granada. Manuela Beltrán representa a la mujer santandereana, la mujer de carácter, una mujer supremamente temperamental en la medida que a partir de su oficio como expendedora de tabaco no soportó la presión de los nuevos impuestos y convoca al pueblo para movilizarse o para organizarse, para responder ante estos abusos de la corona. Otro de los personajes que continuó con este espíritu revolucionario de Beltrán fue Antonio Nariño. Uno de los documentos fundamentales en la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, documento que se prohibió en las colonias españolas. Sin embargo, Antonio Nariño no estuvo de acuerdo con que estos derechos no fuesen conocidos por los habitantes de la Nueva Granada y por eso los tradujo y repartió varios panfletos con estos ideales por toda Santa Fe de Bogotá. Evidentemente esto le trajo muy malas consecuencias, fue llevado a la cárcel y exiliado en una prisión en África. Al pasar unos años allí se escapó y se refugió en Europa, donde adquirió más conocimientos políticos y estableció su posición centralista. ¿Qué hizo Nariño cuando estuvo en Europa? Pues él estuvo inmerso en unos círculos intelectuales liberales, tanto en Inglaterra, como en España, como en Francia, que de una u otra forma lo ayudaron. Algunos dicen que también tiene que ver algo la masonería allí, que Nariño se había apoyado en las sociabilidades mazónicas para poder hacer su trasegar por Europa. Sin duda alguna la participación de Nariño durante la independencia fue clave desde el momento en el que insistió en dar a conocer la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. Pero otro que hizo de este proceso todo un éxito fue el gran libertador Simón Bolívar. Este hombre, nacido en Caracas de una familia criolla de origen vasco, formó sus ideales políticos en base a pensadores como Locke, Montesquieu y Voltier, esto viajando y estudiando por Europa. Y gracias a su inmersión en las ideas liberales, en 1805 juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país del dominio español. Pues él era bastante curioso, bastante inquieto en términos intelectuales, bueno, bastante curioso desde muy pequeño. Incluso por ahí hay anécdotas que uno de sus tutores, José Sáenz, lo llamaba barrilito de pólvora porque estallaba muy pronto y tenía una muy buena argumentación. Para Bolívar era vital conseguir el control sobre Venezuela para así evitar la entrada de más españoles para la reconquista. La campaña admirable fue el inicio de la gran campaña libertadora. Allí Bolívar independizó al occidente de Venezuela y la ciudad de Cúcuta. Luego instaló uno de los organismos más importantes para la consolidación de la independencia, el Congreso de Angostura. Allí expuso el rumbo de lo que se haría para lograr la independencia de Colombia, Perú y Ecuador. Y su fin principal era llegar a Tunja para controlar la tropa realista más grande. Durante el camino hizo una de sus más grandes hazañas, en el paso de los Andes y en la batalla del pantano de barcas. Finalmente, el 4 de agosto llega a Tunja para detener el avance de la tropa realista hacia Bogotá, lo cual logra en la batalla de Boyacá, tres días después, y provoca que el rey Sámano, junto a los otros militares realistas que aún permanecían en el territorio, huyeran de Bogotá. En 1821, el Congreso ya instalado proclamó a Bolívar presidente de la República por su labor, por su gran importancia en el periodo posindependentista y su gran aporte social y educativo, Francisco de Paula Santander se convirtió luego en presidente de la República de Colombia. Este militar y político nacido en territorio de Cucuteño creció en las haciendas de su padre de caña de azúcar, café y cacao. Y, desde sus 13 años, llegó a Santa Fe para ser becado en el Colegio Mayor de San Bartolomé y, además, estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás. A sus 18 años lo sorprende la Guerra de la Independencia y, por eso, ingresa a las filas militares. Sin embargo, son las diferencias ideológicas con el libertador que hacen que Francisco de Paula Santander sea acusado por el atentado que le hacen a Bolívar en el Palacio de San Carlos, lo que provocó que fuera exiliado y expatriado, pero que se le perdonara la vida. Tres años después, en 1832, llega a Bogotá para ser presidente, año en el que se disuelve la Gran Colombia. Pues Santander ayuda a consolidar el sistema de educación pública, trayendo el método lancasteriano, que también se conocía como método de ayuda mutua, para llevar la educación a todos los rincones de la República. Entonces, si uno mira la prensa de la época y lo que existe de la época, pues vamos a ver que Santander ordena la creación de escuelas públicas, de universidades públicas, también en la educación muy importante la creación del Museo Nacional, la reconfiguración o la refundación de la Biblioteca Nacional, biblioteca que había sido fundada en la década de 1770 cuando se expulsaron por primera vez los jesuitas. Cuatro personajes que sin duda tuvieron una gran importancia en la consolidación de Colombia como una nación libre y soberana y que además fueron representativos en otros importantes sucesos. No se pierda de los próximos capítulos de República Corea porque aquí se enterará de estas y muchas más curiosidades de la época más importante de nuestra historia.